¡Lleva! ¡Ay, ay, ay! ¡Vacilando con los pájaros locos! ¡Ay, ay, ay! ¡Y ahí nomás! ¡Ve! ¡Eso! ¡Mire! Y eso que el Tito Arevalo se quede cazado de nuevo Pero le vamos a regalar la argollita ¡Eso es! Tito ¿Me ves o me escuchas? ¡Lleva! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vacilando, vacilando, papá! Cuando fuimos al altar Recuerdo viento a retencia porfiada Cuando fuimos al altar Recuerdo viento a retencia porfiada No te olvides, Nicolás Que un poco chique la argolla comprada Vaselina le pondrá Y así mi dedo no confía nada ¡Eso! Métela Métela despacito, negro Métela despacito Métela despacito, negro Métela despacito Métela, métela nuevecito papá, métela despacito Métela despacito nero, métela despacito Ay, 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 así nomás Mira como vacila el pájaro loco Me gira el cabeza y el colchón, repito Ese es el Pepe Castillo wey Esta mira como vacila Y esta huita lo mira con los ojos de vidrio que tiene Eso dijo Y tu nano no dice nada Métela despacito Es difícil olvidar lo que pasó con tu argolla fregada Es difícil olvidar lo que pasó con tu argolla fregada No le pude colocar de puro nervio la suave pomada Y la viste soportar Aquel dolor Mientras me suplicabas Ay, 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 métela despacito negrito Métela despacito Métela despacito nero Métela despacito Métela despacito Métela despacito Métela despacito Ay, métela despacito Que me duele mucho el dedito papá Métela despacito Métela despacito Nero Métela despacito ¿Por qué no? ¿Por qué no? Métela suave Suave Me duele el dedo Corazón Métela despacito Nero Métela despacito Has comprado la argolla muy chica papá ¿Por qué? Me duele el dedo Métela despacito Métela despacito Nero Métela despacito Métela Ponle un poco vaselina papá Que me duele mucho Métela despacito Nero Métela despacito Ay, métela despacito Negrito Métela despacito Muévile el dedo Métela despacito Nero Métela despacito Más de facilidad Más de facilidad Más de facilidad Más de facilidad Ay, venga Venga asalto Métela despacito